Hey que tal, yo soy René Martínez y al día de hoy te voy a enseñar cómo puedes resolver este error que se está dando en Minecraft en las versiones actuales Que ya me han pedido que haga video pero no había encontrado cuál era la forma correcta Pero ahorita ya encontré cuál es la versión que funciona y que pues estoy seguro que te va a funcionar a ti Hay que tener algunas cosas y hay que saberlas muy bien ¿Por qué? Porque necesitamos tener Java 18 y también tenemos que tener esta versión de Forge Que es la 44.0.0 Ahora esto es para la 1.19.3 Pero bien, tú lo puedes hacer para cualquier otra versión de la 1.19 y te va a funcionar de la misma manera ¿Cómo sé qué versión de Forge necesito? Muy sencillo, las que a mí me han funcionado de Forge son estas Hablando de la 1.19.3, si le damos aquí donde dice Show All Versions Nos vamos a ir hasta la de abajo que es la 44.0.0 Esa es la que te va a permitir descargar el archivo que es el que funciona Porque esta que dice la última versión que es la 44.1.1 y esta que es la 44.1.0 queda recomendada No te van a funcionar, siempre te van a tirar el Exit Code 1 No estoy seguro por qué pase eso Pero la versión correcta es la 44.0.0 que es la primerita Lo mismo para la 1.19.2 Realmente estas comparten el mismo tipo de Forge Solamente vete a la 43.0.0 Lo mismo para la 1.19.0 y para versiones anteriores Siempre descarga el archivo que está hasta abajo No instales el recomendado ni el último Ahora, eso de primero No te preocupes que esta versión exacta de la 1.19.3 Yo te la voy a dejar en un link directo para que ya la puedas tener Sin tenerla que venir a buscar y que te confundas Lo segundo, tienes que tener esta versión de Java El Java 18 Mucha gente se quedó con el Java 8 y por eso Minecraft no abre ¿Cómo sé si tengo la versión de Java 18? Bueno, pues muy fácil Puedes abrir tu panel de control y vete a donde dice desinstalar programas Entonces mira, por ejemplo Yo para aquí en Windows 11 me voy a configuración Y aquí en configuración me voy a aplicaciones Y aplicaciones y características Y aquí me aparecen todos mis programas Lo mismo pasa en Windows 10 Simplemente busca desinstalar programas Y te va a aparecer la pestañita Donde dice buscar aplicaciones Checa lo que vas a buscar Aquí lo único que le tienes que poner es Java Posiblemente te van a aparecer muchos Algunos programas de Java Tú lo que vas a hacer Es borrar todo lo que diga Java Hasta que te diga cero O sea, si por ejemplo Este fuera Java 8 Yo lo desinstalo, ¿no? Yo sé que tengo la versión correcta Porque es con la que me funciona Minecraft Ahora Tú desinstala todos los Javas que tengas Hasta que no te quede ninguno Tiene que quedar aquí limpio Que tú busques Java y que no tengas nada Una vez que tú ya lo hayas desinstalado Ya puedes cerrar esto Y vas a instalar el Java 18.0.2.1 Que también te lo voy a dejar Este Java es el más actual Y es con el que corren las versiones actuales de Minecraft Ya utiliza en Java 18 Ya no utiliza en Java 8 Entonces Aquí me dice que si lo quieres reinstalar Le voy a decir que sí Para que veas cómo se instala Te lo voy a mostrar desde cero Así que lo voy a desinstalar yo también Ahora es muy importante que sepas Que la razón por la que muchos no le abren Es porque tienen un Java desactualizado Solamente funciona Forge y la 1.19 Y versiones posteriores con Java 18 Entonces Aquí me dice que si desea instalar Java 18 Le voy a decir que Next Me dice que en qué carpeta Ya vayan automáticamente Saben dónde se tienen que instalar Le damos en Next Y te va a empezar a instalar La instalación no tarda nada Es bien rapidísima ¿Ves? Ya terminó Le damos en Close En este caso Este es de 64 bits Ya la mayoría son de 64 bits Hace años que no veo computador Hace 32 bits Entonces Este es para Java 18 Ya tenemos el Java instalado ¿Ok? Tú dirás ¿Ya puedes entrar al Forge? Todavía no Primero Necesitamos entrar A nuestro launcher de Minecraft En mi caso Yo tengo el Minecraft Uy, perdón Creo que abrí el bedrock Minecraft Launcher En mi caso Yo tengo el Minecraft El launcher comprado Yo tengo el launcher comprado Pero funciona tanto Para el launcher Este Este Launcher Phoenix El de Launcher Y otros launchers más Es el mismo método ¿Ok? Yo te recomiendo que tengas Launcher Phoenix Porque es el que más me gusta a mí ¿Verdad? Pero tú puedes tratarlo de estar en el tuyo Sin ningún problema ¿Verdad? Ahora ¿Qué es lo que hay que hacer? Te das cuenta A mí me parece que tengo El 1.19.3 de Forge Seguramente tú también vas a tener Versiones de Forge anteriores Porque las has tratado de instalar ¿No? Primero lo que tenemos que hacer Si tú no tienes ninguna versión de Forge Perfecto Pero si nunca has tenido la 1.19.3 Checa lo que vas a hacer Primero tienes que descargar la versión La 1.19.3 Así que primero pon la 1.19.3 Yo nada más tengo que dar aquí Dice nueva instalación Última versión O en automático Release 1.19.3 Y le doy en descargar ¿No? Y ya lo único que tendría que hacer Selecciono la 1.19.3 Y le doy en jugar Y en automático la va a empezar a descargar Cuando ya te abra la ventana a ti De que el juego ya está listo Para jugarse La cierras Ajá Y una vez de que ya la cierres Ya puedes cerrar el launcher Después le vamos a dar Windows más R Porcentaje AppData Porcentaje En el cuadrito que se nos creó A la izquierda Y le damos Enter Y después nos vamos a la carpeta De .minecraft Aquí busca la carpeta Que dice Versions Ajá Le vas a dar un doble clic Y aquí lo que vas a hacer Es buscar cualquier carpeta Que diga 1.19.3 Forge Si es que te aparece a ti Si no te aparece Pues ya la hiciste ¿No? Checa si tienes otra versión Con Forge también Si nunca has tenido Forge Pues no hay ningún problema Seguramente tienen que aparecer Así algunas que digan Optifine Si es que tienes Optifine O versiones así Que nada más dice El número de la versión En este caso Si tienes la 1.19.3 aquí Pues ya la hicimos ¿No? Porque quiere decir Que se instaló correctamente El juego Ahora Le vamos a dar un paso atrás Y aquí Vas a buscar una carpeta Que se llama Mods Solamente es para gente Que ya haya tenido mods antes Esta carpeta de mods Tiene que estar vacía Si tratas de instalar Forge El más actual Y lo intentas correr Siempre te va a dar El exit code 1 Así que borra Todo lo que tengas En esta carpeta Tiene que quedar limpia No tiene que tener nada Es más Si puedes borrar también La carpeta hasta que dice mods Ajá Yo la voy a borrar Para que veas que No hay ningún truco Y ya con eso Pues ya estaríamos bien ¿No? Ya podemos cerrar el punto Minecraft Y ahora sí Vamos a instalar el Forge 44.0.0 Le vamos a dar Clic derecho Y le vamos a dar Donde dice Ejecutar Como administrador Que creo que no me aparece a mí Bueno No me aparece a mí Le voy a dar Nomás doble clic No sé por qué No me aparece la opción Me va a aparecer este cuadrito Y aquí Le vas a dar Donde dice Install client Nada de install server Y nada de extract Solamente install client Porque el install server Es para servidores Y el extract Es solamente para tener La carpeta lista Con el Forge Y tú añadirla manualmente Esto se puede hacer Este Lo puede hacer El Java solito ¿Ok? Entonces sale donde Install client Y le das en OK Este proceso Te puede tardar Un minuto A lo mucho Esto lo que hace Pues es descargar Básicamente el Forge ¿No? Y hacer la modificación Porque lo que hace El Forge Es modificar El juego de raíz Para que tú lo puedas Tú le puedas añadir mods Este Ahora Puede ser posible Que te dé algún problema Este Tienes que ver realmente Si en la carpeta Que se está instalando El Forge Es .minecraft ¿Ok? Que en lo general Siempre es así Aquí te dice Que se ha instalado Correctamente La versión de Forge 1.19.3 Así que le doy Y le damos en OK Se me cierra Ajá Yo te recomiendo Que antes de que abras El launcher Reinicies la compu Si no lo quieres hacer Bueno pues allá tú ¿Verdad? Pero eso es lo que Yo te recomiendo Ahora si vamos a abrir Nuestro minecraft launcher Y Ahora si Abrimos El launcher El launcher Cuando lo abres Después de instalar Forge A veces tarda un poco En cargar Todas las versiones Esto es algo extraño Pero lo hace así Porque detecta Que ha habido un cambio En su carpeta raíz Ahora aquí me aparece Que ya tengo La 1.19.3 44.0.0 ¿Te das cuenta? Ahora Si a ti no te aparece Vete como si fueras A descargar una versión Ajá Y aquí lo único que vas a hacer Va a ser buscar La versión La 1.19.3 Forge ¿Ves? Y le das en aceptar Y creas la nueva instalación Y listo Ya le puedes dar jugar ¿No? En mi caso ya la tengo aquí seleccionada Y ya le puedo dar jugar Va a tardar también en abrir el juego Porque es la primera vez Que lo va a hacer ¿Ok? La primera vez también suele tirar Un problema Este problema es un exit code 1 Que es por lo que viene a este video Pero cuando cierras el juego Y el launcher Y lo vuelves a abrir Ya se quita ¿Te das cuenta? A mi ya me abrió Te digo que es cuestión De encontrar la versión De Forge correcta Y bueno Pues ya está listo ¿Ves? Aquí tenemos la versión De Forge completa Y pues Ya estaría listo ¿No? Ya puedes instalar los mods Sin ningún problema Ya puedo cerrar el Minecraft Y de hecho Si te das cuenta Te doy Windows más R Porcentaje de ppdata ¿Te acuerdas que habíamos borrado La versión De la carpeta de mods Acá en el punto Minecraft? Pues ya se volvió a generar Ya puedes meter los mods No tengas mods Cuando instales Forge Si lo instalas con los mods Este Te va a dar El éxito 1 siempre En caso de que de plano A ti no te haya abierto Con esto que te dije Y ya tengas el Java 18 instalado Que eso es lo más importante Te voy a dejar Esta carpeta de punto Minecraft Que yo tengo Con varias versiones Con Forge Y así te tiene que abrir Forzosamente Sin tirarte ningún error ¿Cómo es esto? Pues mira Yo te dejo La carpeta de punto Minecraft ¿No? Digamos que esta carpeta Yo te la dejo Para que tú la tengas Y la descargues Lo vas a tener En un Winrar Digamos Vamos a suponer que es este ¿No? Para que Más o menos me entiendas Minecraft Punto Minecraft No Ajá Te lo voy a dejar En un RAR Tú le vas a dar Clic derecho Y le vas a dar Donde dice Extraer aquí La extraes Y te va a quedar La carpetita De punto Minecraft Y una vez que tú Ya le hayas extraído Te va a quedar así Ajá Te vas a ir A donde dice Windows más R Y escribes Porcentaje AppData Porcentaje Y le das a aceptar Y la carpeta De punto Minecraft Tú la vas a borrar Ajá La borras Y metes La que La que La que extrajiste ahorita ¿No? Que se dejaste en el escritorio Y la vas a meter En el porcentaje AppData Chega que no se meta En ninguna carpeta Tiene que quedar afuera O sea No la metas En ninguna carpeta Asegúrate que diga Donde dice Mover A roaming Y la sueltas Y con eso Tiene que quedar Forzosamente Y lo mismo Entras a Launcher Y buscas la versión De Java Sin ningún problema Perdón La versión del juego Y le das en jugar Y ya Con eso ya Forzosamente Tiene que correr También También funciona así Entonces Espero que te haya gustado Mucho Y sobre todo Que te haya servido Y adiós